Un Corpus que se despide hasta el año que viene pero que deja sin duda varias cifras que permiten hacer un balance positivo de una festividad que crece año tras año. El Corpus nos deja cifras como las de ocupación hotelera, el 85% de los alojamientos de la ciudad, con turistas que venían de otros puntos del país, el 60% y de otros destinos internacionales, el 40%, una ocupación que sube 5 puntos respecto al año pasado a pesar de que el Corpus ha coincidido con otros acontecimientos importantes. Han sido 10.000 visitantes los que han atendido las oficinas de turismo de la ciudad imperial y cero incidentes importantes que reseñar durante la procesión y los actos paralelos. El Corpus también ha batido récord en cuanto a la ornamentación, son 7 las escuelas floristas que han trabajado en adornar las calles del casco, 80 floristas en total que han conseguido realizar una guirnalda de 3.400 metros, hasta ahora no se había conseguido una longitud así, al igual que hasta ahora no se había logrado que los adornos florales de plástico desaparecieran. La naturalidad ha brillado en los más de 70.000 tallos de flor y los 400 elementos decorativos colgados. Se han instalado también 13 faroles nuevos, uno de ellos de Moragón. Datos de un Corpus de éxito que sigue creciendo para conseguir la excelencia.